Le copiaron a Warson, güey. Si nos matan a los 4, si ya mamamos. No puede ser... Tiene que estar vivo uno, güey, para que no... Para que podamos seguir, este... Respawneando, güey. De hecho, cuando te maten, con un botón te va a aparecer ahí, este, reaparecer, güey. O morir. Para que reaparezca rápido, güey. Hola, chicos. Antes de continuar con el videíto, quiero mandarles saludos especiales a los miembros del canal, que es MishaOficial, AkiraVicent, SoyNada, GabrielSabio, Asanki, DylanMoralesDíaz y AlCapitán. Muchas gracias por su apoyo. Pues bueno, vamos a seguir haciendo contenido. Gracias por el apoyo. Disfruten el videíto, que es en el modo AllG. Creo que está muy buena la partida. Disfrútenlo. ¿Este te dio? Sí, no. ¿Con el video te va? ¿Estoy contigo? ¿O con el de esta? Con el Minchengueves. Si puedes. ¿Eso va a estar donde la madre? No los tengo a tiro, güey. Ya lo mataron, güey. Me veo que se me va y reviva. Aguanta, aguanta. No te mato, güey. Y ya lo mataron, ya ni peso. A mí también. Ok, yo subí, güey. No me mato. Dale cancha, güey. Vamos, cofador. Te lo haces. No puede ser que me gano. Estos güeyes son buenos. Saben lo que hacen. ¿Cuántas tiras tiene uno? La ilimitada hasta que nos matan a todos, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Si nos matan a todos, sí mamamos, güey. Ajá. Aguas, dicen. ¿Y los van volando son porque van apareciendo? Sí, man. ¿Y reapareciste un arma? Este, no, güey. Nada más un fusil, güey. No, güey. Vambió, mierda. Le copiaron a... Warzone, güey. Ahí uno de sus pido es esto en Warzone. Ajá, lo que habían... Había escuchado. Y supongo que Warzone le copió a otro pichejo, pero... Sí, pues sí, es algo nuevo. Y mientras le traiga dinamismo al juego, güey. Chingue su madre que le copien al mismísimo... Free Fire, güey. A la mierda. No, o sea, Messi está bien de la mierda, güey. Yo diría un Jills, ¿no? No, un... No sé, este... Ajá. El de la colina, ¿no? Ese estaría perro, güey. El de la colina estaría perrisimo. Pero... Ah, sí, güey. Adaptarlo va a estar cabrón. Por lo de la construcción y todo eso, güey. No le di. Ok. No lo veo. Ay, pendejo, ya lo vi. Cúbrete, güey. Me está holdando un güey, eh. Voy, 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 voy. Ya lo vi, ya lo vi. Te va a atacar, creo. Dime que es tan animal de atacar. No, güey. No, güey. Aquí tengo una nada, eh. Ese güey está nabando. No, mami. No tengo bala. Lo dejé a un tiro ese güey. Pero se me... Se fue, güey. Ya no puedo reiniciar. No, no es cierto. Lo tengo cerca. Lo voy a meter. Muerto. Dejo a minis, güey. Tenemos gente arriba. Ese pinche marciano es el que me dio hace rato, güey. Lo bajé, lo bajé, lo bajé. Bueno, si quieres subo. Sí, sí, sí. No, mami, no. Me la cagué, güey. Llegué, llegué, llegué. Tranquilo. Ok. Bajé a otro, güey. Tenemos dos abajo. Sí, sí. Bajé a uno, güey. No, mami. Ve la escopetota que traía. Llévatelo, güey. Yo me llevo... Bajé con el cazador, este, Fénix. ¿Sí siguen reviviendo? ¿Por qué hay gente usando gritos? Ah, no sé, güey. Pero ya... No, dice ahí reinicios deshabilitados. Los que murieron al segundo, güey, todavía reaparecieron, güey. Ese güey está casi muerto. Denle, denle, denle. Dame un tiro, güey. Buena, se cayó. Le estaban deleteando por ahí al vato, güey. Ah, vas, cazador. Tenemos gente cerca. Háganse, box, güey. Porque en cualquier momento nos da. Deleteadísimo. Abajo. Buena, güey. Vamos a tener que avanzar. Estos están blancos. Estos están blancos, este, Fénix. Abajo dos, acá. Buena, güey. Entro contigo. Se fue para arriba, creo. No lo vi, güey. ¿Dónde se fue ese bacto? Cúrate, güey. Ok, ya estoy en zona. Si pueden, caen conmigo. Sí. Rebeté uno al... Ok, tenemos que movernos. Buena, güey. Se murieron, eh. Eso es antiguo, güey. Me muevo a zona. Pocaman, se me dio latido. Yo no quería farmear. ¿Te subes, Fénix? Subo. Puedo subir, güey. Sí, dale. Hasta los últimos tres. Ya subí, güey. Tengo high yo. Sí, man. Buena, remátalo, güey. ¿Me sube uno? Sí, 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 sí. ¿Dónde juego y ganó que el enemigo perece? Un suyo disparo, la victoria es certera. En el campo de batalla, mi estrategia es... ¿Los tienes, Fénix? Sí. Roto, roto. Nos cae arriba, cazador. Está un tiro, un tiro, un tiro y la ganamos. Buena, güey. Qué buena, güey. Estuvo chingona la partida. Estuvo chingona la partida. No, no, no... No, no.